Mi nombre es Ferreira Juan Antonio, estamos a punto de iniciar la actuación de la banda, ¿cómo se llama la banda? Algo personal, van a tocar ahora en unos breves momentos más. Tengo una buena noche del amigo, festejando el Día del Amigo, para toda la gente. No, simplemente tocar un rato la guitarra, nada más que eso. Y pasar un rato lindo junto con la gente de acá de la zona, ese es el motivo fundamental. Pasar un rato agradable, eso es lo que debería pasar en el mejor de los casos. Todo listo entonces, y allá van. Señores, después voy a tocar yo, nos vemos después. Adiós, adiós.